Y lamentable y preocupante seguidilla de accidentes que involucran a micros colectivos, atropellando personas, 21 muertes en lo que va del año. Veamos lo que ocurría durante la noche de ayer. Nos ubicamos en el Cerrito de Juncal, donde una mujer joven falleció tras ser atropellada por el interno 45 de la línea 100. Como decíamos, en la esquina de Juncal y Cerrito, el cuerpo quedó en medio de la calle, bajo la rueda izquierda del vehículo. La muerte fue instantánea, dijeron desde el SAME. Ocurrió cuando el colectivo, que ya había atravesado la avenida 9 de Julio, doblaba para tomar Cerrito hacia Constitución. Según testigos, circulaba a gran velocidad. Además, los semáforos dejan poco tiempo a los peatones para completar el cruce. Allí también se juntan muchos autos que bajan de la autopista Ilia, lo que pudo ser también causal de la tragedia. El chofer del colectivo fue detenido de inmediato y trasladado a la Comisaría 15. Pero decíamos, seguidilla de accidentes, y tenemos que hablar ya de un hecho ocurrido también esta mañana, donde también falleció una mujer, en Puerredón y Las Heras. Reiteramos, 21 muertes en lo que va del año. Veamos qué ocurría esta mañana. En horas de la mañana, el interno 29 de la línea 93, que circulaba por Avenida Las Heras doblando por Puerredón, envistió a una mujer de aproximadamente 45 años, quitándole la vida. El colectivo venía, viene, 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 viene en verde. Como se pone en verde acá, se pone en verde también para el peatón. Como esto de contracarril, así dobla el colectivo. Y se ve que no la vio, no sé qué pasó, y la agarra la señora. ¿Venía a mucha velocidad? Sí, más o menos, porque doblan rápido acá. Y no la vio la señora y lamentablemente la pasó por encima. Yo justo estaba adentro, escuché un ruido y salía afuera, lo vi ahí llorando. Que estaba llorando, una crisis de nervio total. ¿No se quedó dentro del colectivo? ¿Bajó? Bajó y se quedó. Estaba allá, en el costado, llorando en la puerta, no podía creer, se lo golpeó a la puerta, que hizo, que hizo, no podía creerlo. ¿Qué dijo? ¿No la vio la señora? Sí, no la vio. Dice que lo habló despacio. Dice justamente lo habló despacio y dice, no sé dónde se vio a mujeres, no sé dónde se vio a mujeres, porque estaba en crisis de nervio, nervio total. 70 accidentes de tránsito, 90 heridos y 4 muertos. Es el resultado de la creación del contracarril en Avenida Porredón desde hace un año y medio, por parte del gobierno de la ciudad, según integrantes de la asociación Amigos de la Avenida Porredón. En la Avenida Porredón y las heras, 14 infracciones de tránsito por hora desde la implementación del contracarril. Nadie controla nada. Los funcionarios del gobierno de la ciudad, les avisamos, vienen, ponen palitos, pasan los colectivos, generaron el clima propicio para que esto pase.